Como parte de las celebraciones por el Día del Adulto Mayor, la Municipalidad Provincial de Tumbes realizó una ceremonia de agasajo a las personas de la tercera edad, quienes no sólo disfrutaron de una jornada amena, sino que también recibieron diferentes presentes por parte de la comuna tumbesina, quienes se preocuparon por brindarles un espacio acogedor y de entretenimiento. Estamos justamente reactivando este tipo de actividades, ya que por la coyuntura que hemos estado pasando por la pandemia, no se podía aglomerar muchas personas, pero ahora ya se han vacunado, eso no significa que tenemos que bajar la guardia en el tema de la pandemia, hay que seguirnos cuidando, hay que seguir tomando todas las medidas sanitarias que nos han hecho presentes y hay que seguirnos cuidando. El día de hoy están de fiesta, espero que la pasen bonito, todo lo que los han organizado por parte de la Municipalidad, gracias señor Alcalde, gracias a la Gerencia de Desarrollo Social por este trabajo que vienen realizando en bien del adulto mayor. Les digo que vienen realizando porque no es sólo la actividad del día de hoy, hay una serie de actividades que se vienen desarrollando y sé que se van a seguir desarrollando en todo lo que resta del año y el próximo, si Dios quiere. Gracias a ustedes que nos imparten muchas enseñanzas, ya vamos a estar coordinando algunas actividades en bien de ustedes. Como pensión 65, se está llegando a algunas personas, todos no reciben pensión, ya saben que hay algunos requisitos para acceder al programa, ya eso también lo pueden coordinar justamente con el gobierno provincial para ver todo este detalle. Así como el día de hoy, en otros lugares también están celebrando el día del adulto mayor, ayer estuvimos en Aguas Verdes, hoy día en la mañana estuvimos en casitas, me he venido para acá para estar presente con ustedes y bueno, que la pasen muy bonito, hoy día en la mañana también los adultos mayores han bailado, han danzado después de mucho tiempo, decían, ¿no? Hemos venido a bailar después de dos años casi, hasta las bisagras se habían oxidado, dice, imagínense, ¿no? Entonces es bonito, como les digo, reactivar este tipo de actividades teniendo todas las medidas sanitarias, cumpliendo todas las medidas sanitarias y bueno, vamos a seguir en ese tema, trabajando por el bien de ustedes, acercándonos a ustedes para que nos puedan brindar todas sus enseñanzas. Gracias señor alcalde, gracias a la Cerencia de Desarrollo Social, a todo el equipo técnico, a todos los que han tenido bien organizar este tipo de trabajo. Tres cirras por el día del adulto mayor, Iji, 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 gracias. Cuando vemos a los mercados trabajando, a las granjas, cuando vemos a los comerciantes, cuando vemos a los artesanos, vemos a una Selena Mendoza trabajando, cuando vemos a los comedores populares, vemos los vasos de leche, vemos lo que son las vacunas, vemos a un Carlos Meijó trabajando. Cuando hablamos del adulto mayor, cuando hablamos de todas las actividades que se realizan con el adulto mayor, con el niño, previniendo lo que significa la anemia, vemos a una Melissa Dios trabajando. Y vemos a los subgerentes, vemos a Cultura y Deportes, vemos a Damián, vemos a nuestro hermano Dani, en el Cedir, dando alimentos. Vemos todo un equipo mono. Y eso da gusto trabajar. ¿Saben de dónde vengo ahorita? Ahorita vengo y quiero informarles a ustedes lo que estamos haciendo. Y para que vean que hay gente muy buena en todo sitio. Gente muy buena en todo sitio. Ustedes saben que hay todavía 130 mil cumvecinos que no se han vacunado, una sola dos. Hay 130 mil cumvecinos. Y el día de hoy, está empezando a materializarse una acción conjunta entre Perú y Ecuador, entre nuestros hermanos ecuatorianos y nosotros. Nuestros hermanos ecuatorianos hoy están en una posición un poco mejor. Tienen a su país con mucha más vacuna. Están a punto de alcanzar lo que se llama el efecto rebaño. Más del 80% de vacunados. Están a punto de llegar a eso. Hoy ellos están vacunando a niños de 5 años. Y nosotros estamos vacunando a ciudadanos de 40. Pero el señor presidente ecuatoriano, el señor Lazo, el presidente del encuentro, el señor canciller ecuatoriano, el canciller de la vacuna, como hoy se le conoce ya a nivel internacional, y la cónsul de Ecuador aquí, la doctora Edith Pino y Casas, están haciendo posible que nosotros, frente a un pedido de los alcaldes del sur del Ecuador y el norte del Perú, podamos empezar a vacunar a nuestros hermanos peruanos con ayuda y apoyo de nuestro hermano país, el Ecuador. Así que quiero brindarle un fuerte aplauso al Ecuador. Quiero que se sienta desde acá, desde el adulto mayor, desde el que tiene niños, desde el que tiene hijos, desde el que tiene familia, que vamos a poderlos vacunar. En este momento se está desarrollando una mesa técnica con los médicos ecuatorianos y los médicos peruanos, con el objetivo de poder empezar a vacunar a muchísima más gente. Cada año, el Día del Adulto Mayor significa un espacio que se les brinda a las personas más vulnerables, mostrando la importancia de los mismos en la sociedad.